Son de varios tipos, pero siempre radicales y partículas modificadoras. Vamos a poner unos ejemplos. Nombres de energías, como les gusta decir a ustedes. Nombre de deidades prehispánicas. Tlaloc. Ese está bueno. Ese es un buen ejemplo. Tlaloc. ¿De qué se compone? Elementos componentes. Es decir, primer nivel de análisis de la ley. Elementos componentes. Tlaloc. 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 ¿Y qué más? Oc. Tlaloc. ¿Qué cosa es ese oc? Bien. Qué bueno que lo mencionaste. Mira, ese oc se puede entender de varias maneras y todos esos entendimientos coexistían en el término. Por eso se le puso ese nombre a esa deidad, por decirlo así. Por eso se le puso ese nombre. Porque es una confluencia semántica. Es una confluencia de sentidos. Pero eso no significa que todos esos sentidos estén etimológicamente. La palabra. ¿Qué cosa es la etimología de un término? El origen. Su origen literal. Literalmente de dónde sale la palabra. Al margen de los significados que se le quiere ir, se le va acumulando a la palabra. Nosotros tenemos un montón de palabras que significan ya cosas muy diferentes de lo que en su origen significaba. Porque la cultura le va pegando cosas. Este es un otro ejemplo. Tlaloc. Se compone literalmente del radical. Tlal, referente a qué. Bueno, es muy fácil de detectar. No, es muy fácil de detectar. ¿Qué hacemos? Sacamos ese radical de la palabra. Y analizamos cuál es el sufijo nominal que corresponde. La palabra termina en consonante, esta consonante es L. ¿L? ¿Ah? L. Claro. ¿L? ¿Qué le corresponde? ¿Y qué se explica, Lali? Tiempo. Tiempo. Así que ese significado está implícito y claro y no se puede quitar. El otro es que vamos a analizar etimológicamente. Esto es un sufijo. No es otra raíz, sino es un sufijo. Y este sufijo se compone a su vez de dos elementos, de dos partículas. O es un pasivo. Y K es un adverbio, pero en este caso tiene función de adjetivo. Bien, en este caso tiene una función de adjetivo. Así que aquí hay una composición etimológica de tres elementos. Un radical y dos partículas modificadoras. Una de ellas en posición sufija y la otra interfijada. Si yo le quito la casa y me queda algo sufijo. Y en este caso diría claro. ¿Qué quiere decir? Claro. Lo fluido. Lo fluido. Algo fluido, el pasivo. Eso es fluido. A fluido. El pasivo. Es el participio. El pasivo. Ah, fluido. Sí. Pero si además le pongo esa K que indica característica de. Ah, bueno. Le da función adjetiva en este caso. Es decir, aquello que es fluido. ¿Bien? De manera que esta palabra por sí sola da origen a este verbo. La loa. Fluido. Ese es su origen etimológico. ¿Bien? Pero además hay una confluencia. Este ok. Se puede entender también como el adverbio ok. De ok. No. Adverbio ok. Todavía. No es sustantivo. Ok solo significa sobre. Que se eleva sobre. Así que Tlalok se entiende como sobre la tierra. Y así lo traducen algunos cronistas. Esa sería. Esa sería una traducción indígena. Antiquísima. Hace de cinco siglos. ¿Sobre la tierra es sobre la tierra? ¿Es significado de Tlalok? No, no. Ya hemos dicho que en primer lugar significa lo que fluye. No, fluido. En sentido etimológico. Pero los informantes antiguos le dijeron a los cronistas que significaban sobre la tierra. Eso es lo que ellos entendieron. Tlalok se levanta sobre la tierra. ¿Bien? Es un juego de palabras. Porque Tlalok es, bueno, Tlalok como, entidad, ¿qué cosa es? De la fecundidad. De la fecundidad. Fíjate. Y por lo tanto de lo que fermenta. Y lo que fermenta se escribía con este epífago. ¿Ves? La espuma. Entonces ellos entendían como la espuma de la tierra. Hay un cronista que lo traduce así. La espuma de la tierra. Y tú ves que ahí no dice espuma por ningún lado, pero está interpretando adverbio. Lo que se derrama sobre la tierra. ¿Ves? Lo que se derrama sobre la tierra. Pero además hay otro entendimiento que tú has dicho varias veces. Según el cual, aquí habría un sofijo pli. Que se suprime porque es un nombre propio. En ese caso es Tlalokli. La palabra completa. ¿Qué quiere decir? Otra, ¿qué cosa es? El vino. El vino. El vino de la tierra. Entonces ustedes están viendo tres significados diferentes. Que se aglutinan en una misma composición, pero tienen un solo origen. Etimológicamente hablando, ese término se compone de cuántos elementos? ¿Cuánto? Eso lo tiene, ¿eh? Etimológicamente. De tres. De tres. Tla, Tla, Tla o. Etimológicamente. De estos tres elementos, uno es un radical y los otros dos son? Subfijos. Son subfijos en este caso por suposición. Objetos de calentro. Pero ontológicamente se llaman partículas modificadoras. Subfunción es modificar. La posición ya hay algo de menos. Bueno. ¿Pero estudiarme la de Ometeo? ¿Ah? La de Ometeo. Ese está complejo. ¿De verdad quiere que trabajemos Ometeo? ¿Ves? Vamos a ponerlo. Segundo ejemplo. No, es eso. Ometeo es una palabra, es uno de estos casos que le digo en que no basta, digamos, una traducción mecánica de una lengua a otra. Porque la lengua incorpora ideología. Como el tiempo va cambiando, ideología. Así que tenemos Ometeo. Tenemos que tener en cuenta varios elementos, algunas reglas fonéticas y demás. Ya les he dicho que esta M, esta nasal, mejor dicho, es una nasal genérica. Y se convierte en M en M según lo que venga después. ¿Bien? Vamos a poner un caso. Vamos a poner un caso. ¿Cómo dirían dos piedras? Ometeo. Ometeo. Quiero decirles que un antiguo no habría entendido dos piedras, sino dos cosas. Porque Tet se le decía a cualquier objeto, cualquier objeto fuera más irredondeado. Algo así se le decía Tet. ¿Bien? Así que nosotros estamos hablando de dos piedras porque somos demasiado literalistas, ¿no? Pero un antiguo hubiera entendido dos objetos. Ometeo. ¿De qué se compone? De Omi. De Omi. ¿De Omi? De Omi. Más? Tetra. Tetra. Aquí se aplican varias reglas. La primera es de aglutinación, obviamente. La segunda es de polisíntesis. ¿Qué quiere decir polisíntesis? ¿Cuándo unes es de la aglutinación? ¿Cuándo unes pasa algo? Cambia la palabra. Cambia la N ahí. Acuérdate, no dices que es salicóat, sino que es salcuado. Cuando unes, se pierde. Eso es la polisíntesis. ¿Qué se pierde aquí en este caso? Se es evidente. La I. Se pierde la E. La desinencia, el sufijo, del número Omi. Se pierde esa E. ¿Por qué? Porque el radical del número Omi no es Omi. ¿Cuál es? Omi. Esto es un radical. Esto es solo un sufijo. Una desinencia que tiene el número. Ahora bien, hay otra regla aquí, en Omi. No se conserva la M, sino que cambia a M. ¿Por qué? Esta es regla de eufonía. 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 No puede mantener una M delante de T. No puede decir Omi, sino Omi. Así que es M o N, según lo que tenga después. Si después viene una vocal, se mantiene la M. Si después viene una T, o una S, o una CH, etc. Se convierte en I. Ahora bien. Ustedes están notando algo raro ahí, ¿verdad? Ajá. ¿Qué cosas están notando? ¿Por qué sigue Omi? Bueno, exacto. ¿Por qué no se cumple aquí la estructura? ¿Por qué no se cumple aquí la estructura? ¿Por qué no se cumple aquí la estructura? Aquí pasa algo. De ninguna manera yo digo Ometetl, dos cosas. Ontetl. Existe una regla que es la elisión, la supresión del sufijo. ¿Por qué se mantiene ahí? Para desambiguación. Ahí no sería, no habría ningún problema con decir Ontetl. A ver, de hecho podemos proponer la palabra Ontetl. ¿Qué significa Ontetl? Que no existe la lengua, pero la acabamos de inventar. ¿Qué significa Ontetl? Dos energías. No, sería como divinidad. Sí, pero el número es divina dualidad. Divina dualidad. Opte otro. Divina dualidad. ¿Y tu someteo de dónde sale? Ah, que sale. ¿Ves? No hay ningún problema de ambigüedad ni mucho menos. De la E que viene de J. Bien. Sucede que, acuérdate que la raíz de 2 es Omi. Vamos a poner las raíces. Zen, se apocó para el C, es su propia raíz. Pero Omi, tiene una desinencia E. Y, es el número 3. Es la E, ¿no? Tiene una desinencia I, pero también tiene un prefijo I. Bien. Su raíz propiamente es E, no IE. Esa I inicial, en la prácticamente la totalidad de las palabras de Nahua, si empiezan con Y. Esa I es, se la clavaron. Se llama I demarcativa y no es parte de la raíz. La raíz es E. Vamos a poner un ejemplo de esta, del uso de este número. Acuérdense que si yo tengo Y, con dos I es demarcativas. Bien. Que me demarca la raíz. Y le sumo algo. ¿Qué pasa con esta I? Desaparece. Desaparece. ¿Quién me pone un ejemplo? ¿Qué quiere decir? Ese es Yacatl. Que puta, Y es 0. No, con tres, con Y. A ver. Un ejemplo. ¿Qué quiere decir? ¿Tres cañas? Bueno, Yacatl. Tres cañas. Si lo pongo como separado, como dos palabras, Y, Acatl, obviamente. Pero si lo aglutino, Y, Acatl. Bien. Vamos a poner otro ejemplo. Si, a este Y, yo le sumo algo, pero delante. ¿Qué pasa? Desaparece la iglesia. Desaparece la iglesia. Desaparece este demarcativo. ¿Quién me pone un ejemplo? Omei. Matlachli. ¿Qué más? Omei. Omei. No es Omei. Omei es un barbarismo. Es Omei. ¿Ves? No estoy diciendo que hoy no se diga Omei. Pero dentro del terpilier, es como hablaría un niñito, digamos, que está componiendo las cosas una a una. Pero ya una vez que incorporan las reglas, Omei. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, O. Tres está representado por ahí. Se mantiene la desinencia, porque no hay nada después. Se suprime la I intercalar. Y esta se convierte en M. De ahí le pasa a M, porque esto empieza como aquí. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si? Les pongo algo delante y detrás. Desaparece la iglesia de ahí. Exacto. Solo queda la raíz. Eso se trata del náhuatl. Eso es la continuación. Vamos a poner un ejemplo. Tlaepantli. ¿Tú te acuerdas de esa palabra, no? Bien. Tlaepantli. No, el de Pantli. El de Pantli. No exactamente. Pantli no solo es Valvera. Pantli también es el nombre que le daban a los órdenes. Eh.